La selección de baloncesto de Veracruz viaja a la Olimpiada Nacional. El piloto veracruzano Rubén Carrillo triunfa en la primera fecha de la temporada. Los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz, Emanuel Manny García y Daniel Queco Villalba, expresaron que ganarán a Pachuca. En el fútbol juvenil nacional, Delfines recibe a Poza Rica. La información deportiva tiene un solo sitio. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.